bueno buenas tardes a todos en este vídeo tutorial este estoy en una chevro le duplander 2006 motor 3.5 este vídeo lo hago para enseñarles dónde se ubica el sensor de temperatura ya que este sensor de temperatura está muy escondido y ésta lo van a hallar este en la parte izquierda de el carro normalmente se encuentra pegada a la aquí en donde está el mánifo en las líneas de convertidor catalítico de las líneas que van hacia el convertidor catalítico el mánifo que se llama ésta esté bueno el sensor de temperatura se encuentra abajo de la válvula e gr no pueden ver aquí está la válvula egr se encuentra abajo de donde está la la bola la bobina de encendido se encuentra se encuentra en la parte de abajo pegada acá en el bloc del motor mire acá está acá abajo escondido me pueden ver mi mano acá está y aquí está en la conexión miren aquí está así que aquí se encuentra y a veces lo van a ver quitando la la llanta donde uno maneja ahorita es este vídeo para enseñarles espero que les sirva el vídeo no se encuentro no se encuentro abajo de la en la válvula egr este se encuentra Está escondido Este sensor de Temperatura Va a ser algo complicado Así que Pasemos este video para enseñarles Hay que quitarlo de aquí Espero que les sirva el video Suscríbanse, comenten Tienen preguntas Este Bien Se encuentra abajo de la De Ignition Koyo De la bobina de encendido Así que Y de abajo de la válvula EGR Espero que les sirva el video Acá en el bloque he pegado Así que espero que les Sirva el video Suscríbanse, comenten Bendiciones a todos Bye